Hola amigos, hoy vamos a disfrutar en la zona recreativa el puente de Arenzana y está al lado de Logroño, muy cerquita de Narzana, un sitio estupendo. Ahora mismo os la enseñamos. Bueno, aquí tenemos las mesitas donde podemos traer la ensalada, la tortillita de patata y sin olvidarse de que ahí tenemos el río para meter la botellita de vino a refrescar. Y luego, con estas arboleras, echar una siesta con estupendo. ¡Gracias! Bueno, si os apetece una ciruelita silvestre, vas y te la sirves. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigo, si te gusta la pesca, aquí tienes un río con una cerilla, con unas truchas muy difíciles. Espero que hayas pasado un buen día.